¿Qué tal amigos? Los saludo. Soy el oveja de la FC Liseos. Vamos de nuevo a lanzar... Sí, no me rindo. Aquí no, no, me tienta, me tienta. Acá. Vamos por Misaki. De nuevo. Estoy jugado, les cuento. Tengo una rotación. Misaki. Pierre ya lo tengo. Salinas, que me agarra cualquier MSA. Me agarra Mikael, Tsubasa y es gol. Me agarra un MSA y es gol. O Guaidan, ya lo tengo. Jester ya lo tengo. Tengo 3 de 5, señores. 3 de 5. Y Salinas no me serviría tanto. Ya está medio... Aunque no tengo portero. Ok. Vamos a lanzar igual. Así que voy... Con todo. Con todo por Misaki. Otra no me va. 3 más 1. Vamos. Pensé que no llegaba. Me regalaron un montón de Dream Balls. Por ser usuario antiguo. No sé. Se resetearon. Tengo barba. Estoy de vacaciones. Me voy a dejar estas dos semanas que tengo de vacaciones. La barba, chance. Frecha dorada. Un solo fuego artificial. ¡Ojo! 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 Misaki. ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! Se me estropeó. Se me... Sí. Misaki. Misaki y no tiro más. Misaki y no tiro. No tiro. ¡Vamos! Misaki y no tiro. Misaki y no tiro el 3 más 1. Misaki y no tiro el 3 más 1. Misaki y no tiro el 3... No tiro el 3 más 1. No tiro. No voy a tirar. No voy a tirar. No voy a tirar. No. No tiro. Pierdo otra vez. Señores. ¿Cuántas probabilidades tengo de sacar a Misaki? En este mismo banner de Super Dream Fest me salió dos veces, Pier. Más otros dos aumentados. O sea, cuatro de banner. Voy cuatro de banner. En un Super Dream Fest. El anterior Super Dream Fest, que era de Hyuga, lancé... 350 por Hyuga y no me salió nada. Ni siquiera... Nada. Ni siquiera un aumentado. Acá me están saliendo todos. Ese aniversario la pasé mal. Me deprimí. Enero estuve ahí mal. No iba a dejar, pero... Creo que Enero fue el peor mes. Después del Super Dream Fest. Ok. Vamos, Misaki. ¿Por qué me salió de nuevo este dupe? ¿Por qué? No me sirve... Bueno, el regate... No hay otro... No hay otro pier bueno. Así que el regate tampoco me serviría. El tiro tampoco. Ni modo para el rompe barreras. Vamos, me sale... Necesito a Misaki. Voy fuerte a Misaki. No, no me... Otro no me va. Ojo... Nada. Dos fuegortas oficiales. Flecha dorada. Nada. Vacía. Todas doradas, pero vacía. Ok. Que no fuera aumentado de ahí. ¿Qué me serviría? Micael. Obviamente. Y Radunga que está en el otro banner. Que no... Creo que no está en este banner. Si se mira la pool... Creo que en este banner no está. Están los del otro banner. Los de... Los de Santana están en aquel banner. Así que... Tengo uno menos que necesito. O sea, hay uno menos de los que me servirían que no me va a salir. Acá. Que es... Vacía, señores. Que es Radunga. Tampoco me va a salir. Bueno. Última 50 Dream Balls. Fuerte a Misaki. Vamos. Voy fuerte a Misaki. Vamos. Fuerte, eh. A Misaki. Lancé 300 y unas singles por Misaki. Y estoy quedando seco. Vamos. Necesito a Misaki. Necesito a Misaki. Es muy fuerte. Muy bueno. Tengo un tiro raso para darle. Sí. Muchos fuegos artificiales. Flecha dorada. No. Caldazo. No puedo creer. Ojo, ojo. Ahí fue subiendo. No, Roberto. Qué caldo, loco. Qué caldo, loco. Dale. Señores, sin ánimo. Sé que me voy a comer caldo. No sé. No puedo decir la palabra Misaki. Ahí salió. Misaki. Vamos, Misaki. No me sale. No me sale. Vamos. Fuerte, fuerte a Misaki le voy. Vamos. Fuerte le fui. Vamos. Misaki, gasté todo por ti. Todo me gasté. Todo. Super Dream Fest terminando el aniversario con todo. 2020. Vamos. Terminando con todo el aniversario. Fuerte con Misaki. 300 Dream Ball y poco más. Se termina mañana. No voy a tener más Dream Ball. Vamos. No voy a tirar más ingles. No me sirvió. Ojo. Sí. Sí, acá hay. Flecha irisente. Sale. Sí. Vamos, Natu. Sí. 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 Vamos. Dos. Por favor. No. No, Roberto. No. No. Me lo da sin ganas, loco. Lo pongo acá. Lo pongo acá. Vamos. Natu. No. Misaki, digo. ¿Qué estoy diciendo? Misaki. Misaki, Misaki. Me equivoqué. Dale. Misaki. Misaki-kun. Misaki-kun. No puedo hablar, señores. No puedo hablar. Salió. Lo quería. Lo quería. Lo quería. Lo quería. No tengo portero bueno. Lo quería. De los que son, antes del aniversario, es uno de los que aguanta. Radunga. Él. Nukebasa. Pocos son los que aguantan. Balance positivo, señores. Del banner. Entre sierras y poco más, porque lancé cingles deliberadamente, pensé que no llegaba. En dos partes. Cinco del banner, señores. Son cinco los aumentados. Me salió un cuatro. Y un dupe. F. 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 Misaki se resistió. ¿Por qué? Estaba al lado, seguro. Me voy con sabor amargo del aniversario del Super Dream Fest. Solo porque no me salió Misaki. Salieron todos los aumentados. Parezco un, no sé, un Pay to Win que lanza sin que le duela. Lanza sin miedo. Obviamente, sí. No le importa. Pero, ojo, no se enojen los Pay to Win. O sea, lo digo, los que meten plata, meten mucha pasta. Los que meten las, las que están en oferta o las que, o las de Google Reward, las que canjean, eso está perfecto. Los que ponen algo de pasta, también. Yo digo por los árabes y todo eso. Bueno, estoy explayando mucho. Capaz de caliente. Balance positivo del aniversario y del Super Dream Fest, señores. Esto fue todo. Los saludos. Se terminó el aniversario para mí. Dios me lo bendiga. Bye.